¡Fuera la honra y la honra del Señor! Bendito el Dios y Padre de Jesús, el cual nos bendice con toda bondad. Desde antes de la creación estaba el divino plan y ser aportados para salvación. Pues somos el pueblo santo del Señor, el pueblo que Jesucristo restauró. Nos une la misma fe, nos une el mismo amor, nos une un gran apóstol del Señor. Bendito la roca de nuestra salud, bendito su gracia que nos impartió. Bendito el gran Padre, el suyo que nos levantó, apóstol de Jesucristo el Salvador. Señora de gozo nuestro corazón, vivir en el tiempo de un balón de Dios. El sello del suelo, el sello del suelo, y somos en el Señor, por eso le damos gloria sin amor. que nos reunió a la misericordia. La misericordia, la misericordia, nuestro amor de Dios. La misericordia, la misericordia, la misericordia, la misericordia, la misericordia, la oración, más no se les dio a ellos conocer, las cosas que nuestros ojos pueden ver, bienaventurado es el pueblo santo de Dios, pues sin merecernos Dios la salvación, bendito la roja de nuestra salud, bendito su gracia que nos impartió, bendito el amor, el sol que alejó, apóstol de Jesucristo el salvador, salvador, se llenó de gozo nuestro corazón, vivir en el tiempo de un parón de Dios, el sello de suelo, el sello de suelo, somos el del Señor, por eso le damos gloria al Señor, al salvador, la obra restauradora del Señor, por ser manifiesta por todo lugar, son lluvias de bendición, son lluvias de libertad, desde el cumplimiento de su voluntad, pues ha descendido con gran majestad, que el Padre de Dios te da consolación, anuncia a todo ser, las nuevas de luz y paz, anuncia que el Rey de la gloria, bendito la roja de nuestra salud, bendito su gracia que nos impartió, bendito el amor, 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 Por eso le damos gloria, Señor, al Salvador, para la honra y la honra del Señor.